Chaparrita de ojos negros Ya sabes donde te espero, nada importa lo que pase, todo aquel que se atraviese, me lo llevo por delante Me la rifo mano a mano y si quieren con pistola Y que sepan tus hermanos que ando solo, no ando en cola y si algunos quieren pruebas que me brinque desde ahora Ya San Pedro está sin gente y me pidió que le mandara Unos ojos de valientes y que no se los tardara Y a mi amigo el panteonero dice que no le cae nada Chaparrita de ojos negros, Dios te puso en mi camino Y a la noche si nos vamos no le temo al enemigo Si te opones tres o cuatro me convierto en asesino Ya San Pedro está sin gente y me pidió que le mandara Unos ojos de valientes y que no se los tardara Y a mi amigo el panteonero dice que no le cae nada Unos ojos de valientes y que no se los tardara